Pues nada, estábamos aquí comiendo todos los operarios dentro de la obra y empezamos a oír socorro, auxilio y de repente vimos pasar por aquí a la señora de la limpieza que llevaba una niña y nada, la cogimos, la tumbamos y entre los compañeros le hicimos una reanimación, le dimos golpes en la espalda, ya empezó a vomitar la niña y ya empezó a ser consciente. La cogió la madre, la madre salió a buscarla por la urbanización, no la encontraba y de repente dijo el estanque y salió corriendo hacia el estanque y la vio boca arriba, pues eso, con los labios morada y la niña inconsciente, vamos, muy mal esta pobre niña. Y nada, la llevamos a la casa y bueno, la dimos calor, le quitamos la ropa y la pusimos ahí, bueno, de costado la puso un compañero mío, la presionaba el pecho y ya empezó a vomitar y bueno, la niña ya reaccionó. Bueno, se puede decir que sí, 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 ahora va evolucionando bien la niña y eso, contentos. Luego una llorera impresionante, claro, sí, sí, fue impactante, sí, un niño tan pequeño, yo también que tengo uno chiquitín y se pasa mal, sí. He estado jugando con la hermana y en un momento un descuido, que la madre subió a la cocina, te la lían. Y mejor, que no nos veamos nunca, menos en chiquitines.